Muy buenas noches a todos. Hoy es jueves, programa especial, como es habitual aquí en La Huella del Crimen. Hoy vamos a dedicar íntegramente el programa a echar un vistazo hacia atrás para recordar los secuestros que han conmocionado a nuestro país, a nuestra nación. Y vamos a arrancar con uno de ellos, con Emiliano Revilla, ¿recuerdan? Con 52 pinturas. Esto es lo que hizo este hombre metido en un zulo pequeñísimo, insufrible, en el que Eta estuvo a punto de provocarle la muerte. El zulo era un cuchutril de dos metros de largo, uno de ancho y un metro ochenta de alto. Lo que no sospechaba Eta era que el secuestrado Emiliano Revilla iba a ensanchar aquella caja de zapatos hasta meter en ella coches, iglesias, monos, montañas, playas, gatos, toreros, corbatas y hasta traseros de mujeres morenas dando vida a un museo macabro pero liberador, el museo de papel de un muerto viviente. El empresario, cuando fue liberado, ha exhibido las obras que realizó durante sus ocho tremendos e interminables meses de secuestro. El crimen de la corredora de la Moraleja, corrían los años noventa, fue secuestrada, al parecer, por unos aficionados. Salió a hacer footing, era 1993. Dos años después, hallaron su cuerpo en Toledo y descubrieron que había sido víctima de un secuestro cometido por dos novatos. Un secuestro que fue verdaderamente una chapuza. Anabel era estudiante, tenía 22 años, fue raptada y asesinada y les vamos a hablar del secuestro más largo de la historia de España. Hace ya casi 30 años, el funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, fue liberado por la Guardia Civil de un zulo en Mondragón, en Guipúzcoa, donde la organización terrorista ETA le había tenido secuestrado desde el 17 de enero de 1996. En total fueron 532 días. Cuenten, cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, así hasta que lleguen a 532. 532 días que se convirtieron en el secuestro más largo de los efectuados por ETA en sus más de 50 años de historia. Y les hablamos de otro secuestro. También podría decirles que es el secuestro más largo y ustedes pensarán que estoy entrando en contradicción. No, el secuestro de la farmacéutica de Olox es el secuestro más largo de España, ojo, en manos de delincuentes comunes. La farmacéutica María Ángeles Feliu extacionaba un Renault 25 plateado en el aparcamiento de su vivienda en Olote, en Gerona, cuando de pronto tres individuos, encapuchados, le asaltaron a punta de pistola y la trasladaron en su propio coche hacia un bosque cercano. El suyo se convertiría en el secuestro más largo de España sin que mediasen causas de terrorismo. Y así fue el secuestro de Kini, un jugador de fútbol seguramente, en el recuerdo de más de uno de los telespectadores de Distrito Televisión. Kini fue secuestrado por tres parados. El domingo 1 de marzo de 1981, el Barça goleó al Hércules por 6 a 0. Aportó dos goles en la clara victoria azulgrana. El equipo, que estaba entrenado por Elenio Herrera, se situó a dos puntos del líder, el Atlético, contra el que se iba a enfrentar en la siguiente jornada en el Vicente Calderón. Pero, a la salida del Camp Nou, cuando se dirigía a su domicilio, Kini fue secuestrado por tres hombres. Eran tres parados. Y vamos a cerrar con el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Quiero hablarles de esas 48 horas que conmovieron y conmocionaron a España, aunque creo que no voy a tener que rascar mucho, porque ese suceso, aquel día, aquel sábado, sigue todavía prendido en el corazón de todos ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen Y como siempre, este programa estaría cojo, si no fuera por sus magníficos expertos, por nuestros colaboradores que nos acompañan cada noche. En el día de hoy tengo el gustazo de saludar a Javier Rodrigo. Él es licenciado en Ciencias Policiales, no es la primera vez que nos visita, y desde luego ya les adelanto yo que no será la última. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, María José, encantado de estar aquí con todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Licenciado en Ciencias Policiales, el programa de hoy, como anillo al dedo, tremendo la idea de echar la vista atrás para darnos cuenta cómo se puede sobrevivir en las condiciones que vamos a narrar, y por otra parte, qué falta de empatía y qué crueldad. Ese es uno de los prototipos emocionales y psicológicos precisamente de este tipo de gentuza. Bueno, además vamos a hablar, por lo que he visto, en la presentación de temas que algunos a mí me tocaron de cerca, como fue lo de Miguel Ángel Blanco. A mí también. Y algunos otros, ¿no? Entonces, bueno, es triste y terrible. Máximo, cuando estamos viendo lo que está pasando ahora, que después de todo aquello que ocurrió durante aquellos años, tremendos años, pues que ahora tengamos que escuchar lo que estamos escuchando. Pero como no es un tema político, es un tema de hechos, pues vamos a ceñirnos a ellos, pero es triste. Bueno, nos ceñimos a ellos, pero desde luego quedó a cabe que los telespectadores de Distrito Televisión, magníficamente informados, personas enormemente comprometidas, no hace falta que se diga nada. Las atrocidades que vamos a narrar esta noche, en la gran mayoría, han sido protagonizados por asesinos de ETA, por miserables, que hoy quieren blanquear este programa, es un programa de sucesos, pero somos personas pegadas a la actualidad, al día a día, y además, naturalmente, con profundo amor por nuestra nación y desprecio por lo que está sucediendo en estos momentos, que nos avergüenza profundamente. ¿Cómo estás, Armando Pérez? Muy buenas tardes, María José. Encantado de estar aquí y agradecido. Además, hablando... El agradecimiento es nuestro siempre y lo sabes. Hablando de unos temas que yo creo que nos conmueven a todos, unos bien por tener un carácter, bueno, terrorista, y otros por tener un carácter común. Es por ello por lo que, bueno, vamos a ver cómo enfocamos el programa, pero es algo que ha pasado y sigue pasando en nuestros días. Así que, bueno, esperemos que se acabe toda esta lacra. Bueno, no tiene nada que ver, pero preparando precisamente este programa, Javier, lo desconocía. Parece ser que en España el secuestro de niños, ya les estoy diciendo que no tiene nada que ver, pero, bueno, el gobierno naturalmente no quiere dar muchos datos, está echando balones fuera, pero de un tiempo a esta parte, es que no les quiero decir la cifra porque les voy a asustar y en estos momentos no la tengo segura. Pero es que yo no sé si estábamos hablando de un secuestro diario. No exactamente, pero las cifras se asustan. Las cifras se asustan, ¿verdad? De todas formas, José, si me permites, cuando se habla de cifras hay que ser muy prudentes, porque yo a veces veo criticar al Ministerio del Interior en comparecencias del ministro y no siempre se tiene razón en las críticas y digo el porqué. Si bien es cierto que el poder político, no en España, en todos los sitios, se utiliza las cifras de criminalidad y de delincuencia para hacer política, una cosa se puede decir de una forma o de otra, lo verdaderamente importante cuando se habla de delincuencia es la tendencia y eso sí que es preocupante. Qué tremendo, no hay un día que no respiremos. Olviden, por favor, el secuestro de un niño diario, pero me comprometo la semana que viene a traerles el dato y probablemente hagamos un programa especial porque yo estoy profundamente preocupada con esta circunstancia, insisto, que he llegado a ella preparando este programa. Arrancamos con Carlos García Barret para buscar más información, para seguir debatiendo aquí con nuestros invitados. Carlos García Barret, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a arrancar con Emiliano Revilla, un secuestro, bueno, pues como todos los que vamos a relatar, pero que entre todas las noticias he querido destacar la creatividad de este hombre durante ese tiempo de secuestro, que es difícil imaginar cómo es el día a día y la noche a noche en esas circunstancias en las que le trataron muchísimo peor que a un animal. Bueno, buenas noches a todos. Al principio de esta aventura de, digamos, aventura, por llamarlo de alguna manera, de Emiliano Revilla, la imaginación evidentemente corría. Sabíamos que el secuestro podía durar muchísimo tiempo. La ETA, en este caso, esa asociación iba a durar muchísimo tiempo y en este caso sabía que ese secuestro podía ser largo. Yo por entonces era un niño. Si podría decir que, según leyendo la información que se recabó en ese momento, estamos hablando de una anchura de dos metros por un metro ochenta, si quiero recordar. Dos metros de largo, uno de ancho y un metro ochenta de alto, para que podamos imaginar. Sí, aproximadamente, correcto. Claro, entonces lo único que le quedaba era la imaginación y poder salir de esa celda, imaginativamente, para poder darle rienda suelta a su esperanza y no le quedaba más. No sabía si iban a estar tratando su familia con ETA, no sabía si realmente algún día tendría fin y eso es un problema que, como las enfermedades del siglo que nos acontecen, pues evidentemente no sabemos qué podría pasar y qué solución buscarla. Entonces, simplemente era la esperanza, no le quedaba otra cosa. Y no dejo de pintar. Me llama la atención porque no puedo entender cómo llegaron esas pinturas, esos papeles en los cuales volcó toda su creatividad. No sé si tú tienes algún dato. Bueno, lo que se sabe es que esas pinturas al final llegaron a su mano. Él pudo recuperarlas y simplemente son recuerdos que él pudo vivir. Evidentemente eso es un trauma que le quedará de por vida. Sabemos que luego fue una persona de éxito en la construcción, creo recordar. Y bueno, según se puede saber, pues resarcirse, pedir perdón, perdonar, ¿no? Es una cosa que ha quedado ahí. Evidentemente el problema aquí siempre es el pago, qué tributo tienes que pagar por llegar a ser víctima de, bueno, de qué es la ETA en este caso, ¿no? Qué se paga, qué precio tienes que pagar por un ideal, ¿no? Efectivamente, la misma ETA, ¿verdad? Con la que sus sucesores, sus amigos, sus compinches, pactan gobiernos. Hablamos del síndrome de Estocolmo, ¿verdad? En cierto punto, al final, es el síndrome de Estocolmo el que deja allí y mella y que al final, pues, ellos mismos le regalan algo. Ellos mismos antes del secuestro le dan comida, llevan un poco de fraternidad también por saber que, digamos, hay una parte humana que al final, pues, sale a flote y que, bueno, es evidente que tendría que ser así. Pero, por otra parte, la crueldad, por una motivación o por unos ideales que al final, pues, lo que hace ver aquí es que el ser humano, pues, llega a límites y tanto por una parte como por otra, tanto por la tolerancia como por llegar a ser una persona que ha tenido que sufrir tanto por unos ideales que eran exentos a él, pues, al final, es la aventura que le dio. Tremendo. Carlos García Barret, muchísimas gracias por ayudarnos a arrancar el programa de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Llama la atención que en esas circunstancias Emiliano Revilla, que vamos a recordar, era cuando fue secuestrado un empresario de éxito, tenía una fábrica, bueno, de los celebérrimos, del celebérrimo chorizo revilla de toda la vida de Dios, ¿no? Después, efectivamente, tuvo otras actividades, pero en el momento que fue secuestrado, pues, estaba en un momentazo de su vida, ¿verdad? Sí, estaba en un momentazo de su vida. Además, él lo que tenía era también que era constructor, de los primeros constructores que se empezaron a hacer millonarios, pero la historia de Emiliano Revilla, yo creo que hay una historia paralela que no se conoce en profundidad. Lo primero, se pagaron mil millones, mil millones de pesetas de entonces, que serían como ahora seis millones de euros, se llegaron a pagar. A las 23.15 de la noche, del día 24 de febrero del 88, cuatro individuos le aborda. En frente de su casa, ¿verdad? A la salida de su casa. A la salida de su casa. Y luego, si se le paga. Plaza de Cristo Rey, creo. En el número 3 de la Plaza de Cristo Rey, ahí es donde le secuestran. A él le secuestran, le introducen en un vehículo, un 1430 de color verde, y le llevan a la calle Aliseda, en Madrid, muy cerca del metro de Arturo Soria, en donde habían ya preparado el sitio para el Zulo, en el que estuvo tantos días. Ese coche queda tirado cerca de la Plaza de Olavide. Y lo curioso, que de eso se habla poco, es que en este secuestro, que es cierto que fue ETA, de hecho fue condenado, fue José Ruso Losistiaga, el que, como cabecilla, participó también en el movimiento de izquierdas revolucionario, que era un movimiento activo terrorista chileno. ¿De acuerdo? Bien. En el año, concretamente en el 96, la Audiencia Provincial de Madrid condena a prisión a cuatro individuos por haber participado en la colaboración de este secuestro. Fueron ellos, estos desde París, los que hicieron el seguimiento de Milano Revilla. Y fueron ellos los que consiguieron localizar y adecuaron ya de Centadro el Zulo en la calle Olavide que hemos hablado antes. Bien. Y tú me dirás, ¿y esto qué viene? Por lo siguiente. Una de las personas... Viniendo de ti, sé que es interesante y tiene explicación. una de las personas que en el estamiento va a quedar alucinando. Y dirás, ¿pero por qué viene a hablar de esto? Bien, porque una de las personas que fueron condenadas fue un señor que cuando ahora lo diga, a ti personalmente se te van a poner los pelos de punta. Era el señor Gonzalo Boye. ¿Quién es Gonzalo? Compañero mío. ¿Qué dices? ¿Quién era Gonzalo Boye? ¿Quién es Gonzalo Boye? Gonzalo Boye actualmente es tan importante en España que está llevando parte de las negociaciones porque fue defensor no solo de Sito Miñanco, uno de los famosos narcotraficantes, sino que lo fue también de Quintorra y lo es ahora mismo del señor Carles Puigdemont? No. Sí, pero yo te voy a dejar más alucinada. Es colegiado del ilustre colegio de la Abogacía de Madrid y da cursos o daba cursos hasta hace dos días imagino a la gente que empiezan nuevos cursos de Derecho. Pero qué barbaridad lo que ha habido. No, barbaridad, no, vamos a ver. Esto es así, esto es así, desde hace, a mí hace cinco, no te sé, seis, siete años me di un curso. Sí, bueno, estas personas cumplieron sus condenas, las ha cumplido, la persona está habilitada judicialmente e insisto, ha llevado... ¿Quién ha perdido los delitos? ¿Es importante? Evidentemente, por supuesto, el señor, o sea, no es que esté de forma ilegal ni irregular, al contrario, es todo legal, pero sorprende, pero es cierto, es cierto. Legal puede ser lo que es legal, no tiene por qué ser moral. No, no, es que... Y debe ser buen abogado. No, es buenísimo abogado, yo tengo referencias de él, de otra índole, de hecho, llevó el caso de Tania Sánchez, ha llevado el caso de, bueno, ya insisto, de Sito Miñanco, claro, esas personas tienen muchísimo dinero, son narcotraficantes, o sea, lo que les sobra es dinero, y les ha llevado el caso a él y hasta una persona que es muy... Tania Sánchez no era narcotraficante. Me parece que estudió... Es una broma, eh. Me parece que estudió la carrera en la cárcel. Pues ahí lo desconozco, que lo desconozco. Pero me ha... Qué gran partido, ¿verdad? Qué gran... Sí, porque lo detuvieron por lo que dice, lo detuvieron por el tema de Mariano... de Revilla. Emiliano Revilla. Él fue, creo, también editor de la revista Mongolia. En su momento, creo que llegó a ser editor o... Sí, seguro, que tuvo algo que ver con la revista Mongolia, seguro. Eso creo que lo ha dejado. Sí, pero insisto, que es importante decirlo, que nadie se asuste y piense que... No, no, es legal. No, 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 legal es... Es sorprendente, pero es legal. Sorprendente, en mi opinión, insisto, como bien dice el compañero... Los delitos prescriben. Sí, sí, sí. Cuando ha prescrito un delito y tú ya has... Tú ya has hecho... Has pactado con la justicia, tú ya la justicia, has hecho lo que las sentencias te han penado, tú a partir de ahí eres una persona libre desde el primer momento y puedes hacer... Pues que le vaya... Pues que le vaya... Que le vaya muy bien. Vamos, interesantísimo dato, Javier. Vamos a continuar. La verdad es que a mí me enfadan muchísimo estas cosas, no lo puedo evitar si ya lo sé que ha cumplido su pena. En cualquier caso, Emiliano Revilla nunca ha querido hablar del secuestro. Tanto es así que él, cuando le preguntaban lo que decía, ya que ha realizado, realizó diferentes exposiciones con esos trabajos, con esas pinturas en las que llenó ese zulo, a los periodistas y a las personas que le preguntaban, fundamentalmente les decía que miraran sus pinturas, no, que miraran sus dibujos y que extrajeran de ahí la información. No ha podido volver a hablar. En relación a esto, María José, él salió, que es curioso, lo primero, mucha gente no lo sabe, pero la primera persona que le pone de delante un micrófono y habla con él era una becaria de la agencia F. Hay gente que no lo sabe. Sí, sí, sí. Está documentado además. Pero aparte de eso, él lo... Al salir del zulo. Al salir, sí. La primera... Sí, sí. Cuando era el revuelo... Claro. Aparecen un montón de periodistas con un montón de... Alcachofas. La primera vez que algún medio de comunicación pudo acceder a él fue una becaria entonces de la agencia F. Impresionante. Sí. Y respecto a esas pinturas que tú cuentas, él sale con ellas en la mano, que eso tampoco se sabe. O sea, era tan importante para él. Yo he visto alguna para preparar que son espectaculares. Hay una de unas sombras detrás de una mujer que entre cualquiera en internet que las mire, que es espectacular. Y él tiene una exposición con motivo de unas fiestas en su pueblo, creo que es de la zona de Soria, pero ojo que la gente no son las pinturas originales. Esas las tiene guardadas a buen recaudo. Son fotocopias. Es que imaginaros lo que tiene que sentir una persona durante ocho meses en un... Vamos a decirlo cuarto, por no llamarlo zulo desde ahora mismo. De un metro por un 80. Ocho meses. Ocho meses. No sabemos el tratamiento. Posiblemente no sea el mejor de todos el que le dieran los secuestradores, ¿no? Entonces, cualquier persona medio inteligente tiene que utilizar para evadirse cualquier cosa y a este señor pues le dio por pintar. Y tiene que ser duro, muy duro estar en un zulo ocho meses. Luego hablaremos de otros que es que son muy parecidos. En ese aspecto quiero decir, ¿eh? Más curiosidades para intentar ponernos en la piel de este hombre que efectivamente estuvo durante ocho meses retenido en un zulo, en un habitáculo de un metro por dos, por uno, ochenta. Parece ser que más que un trabajo de su imaginación, que era lo que yo en principio pensé, por eso se lo cuento a ustedes, porque a lo mejor también les interesa. No, parece ser que él copiaba de periódicos y de revistas atrasadas que al parecer le pasaban los captores, Javier. Sí, fue la única diferencia que tuvieron con él. Fue la única diferencia. Pero sí, él parece ser que de vez en cuando le dejaba nada que pudiera leer de actualidad, porque eso nunca lo hace y es una característica lógica de todos los secuestradores, que es precisamente no dar pistas a esa persona. Pero sí, sí, parece ser que en eso tuvieron un poco de compasión y eso le sirvió de referencias para poder, además le dieron acuarelas y demás para que pudiera pintar, menos mal. Armando, a mí me ha llamado mucho la atención este detalle, pensar que ocho meses después de estar en un zulo, imagínense lo que podía pensar, Emiliano Revilla naturalmente tenía su familia, me llama la atención que es liberado, coge sus dibujos y sale con ellos. Porque yo me imagino yo gracias a Dios nunca he estado en esa situación, pero me imagino que eso era su patrimonio en ese momento, por mucho dinero que tuviera, era su patrimonio, entonces, pues para él era casi la vida, imagino que eso serían los primeros momentos, luego ya, pues... tuvo siempre mucho apego a esos dibujos, ese es el lado de este secuestro que probablemente todos recordarán y que mantuvo a un ser humano durante ocho meses en una situación terrible, pero quiero recordarles otro caso, nos lleva a los años 90, recuerdan a Anabel Segura, la verdad es que consternó a toda España, tuvo un final muy trágico y la gran mayoría de nosotros aún pensábamos que la chiquilla aparecería con vida, es el crimen de la corredora de la moraleja, Anabel Segura salió a hacer footing, nunca, jamás, regresó a casa, salió a hacer footing, era 1993, tuvieron que pasar, fíjense, dos años, dos años hasta que hallaron su cuerpo en Toledo y descubrieron que había sido víctima de un secuestro además cometido por dos novatos, era verdaderamente un secuestro, no un secuestro express, no, un secuestro chapuza, la estudiante tenía 22 años, Miguel Sánchez, muy buenas noches, hola, buenas noches, caso que, un caso que recordarás, porque durante dos años la policía no dejó de trabajar en este caso. Bueno, mira, antes de nada, si me lo permites, claro, aprovechando que hemos traído el caso de Anabel Segura, quisiera mandar un saludo a los policías que resolvieron el secuestro y asesinato de esta chica, de Anabel, claro que sí, algunos de ellos fueron compañeros míos y sobre todo amigos, cito, entre otros, a Jaime, a Dani, a Mariano y en especial quiero recordar con admiración y tristeza al policía José Antonio Sánchez Maricalba, que poco tiempo después de participar en este asunto fue asesinado en un acto de servicio. Espero y deseo que su fotografía siga colgada en las paredes de la oficina del grupo 13 que allí estaba para que los novatos que van llegando pregunten quién es y algún veterano le diga este fue un valiente, un policía leal, un auténtico héroe. Yo quiero hacerle un homenaje y en definitiva quiero decir, amigo mío, que mereces que de vez en cuando nos acordemos de ti. Claro que sí. Nos sumamos naturalmente a ese homenaje y suscribimos cada una de tus palabras, Miguel Sánchez. Miguel, muchas gracias. Mira, como comprenderás el tema de Anabel Segura, pues bueno, lo sé bastante de primera mano. Ya has dicho bastante, en resumidas cuentas lo has hablado. Fue un secuestro de dos novatos, de dos amigos, fueron al azar a La Moraleja porque era un barrio de mucho poder adquisitivo, cogen a esta chica, se la llevan en una furgoneta que es el único detalle de la furgoneta blanca y a la, sin dinero. Miguel, discúlpame, fue al azar, no fue, no, el motivo no era que era de una familia adinerada o en La Moraleja se entendía que cualquiera lo era. Necesitaban dinero y fueron al azar, fueron a La Moraleja. Cogieron a la chica, la metieron en la furgoneta y a las cuatro horas no supieron qué hacer con ella y la mataron. La estrangularon con un cable, vamos, en definitiva. ¿A las cuatro horas? A las cuatro horas de estar con ella, vamos, ese mismo día. Luego lo que pasa que ellos, la mujer de Emilio, de uno, vamos, de cabecilla de los dos, pues colaboró, aunque dice que forzada por el miedo que tenía el marido y estuvieron intentando durante bastantes meses, bueno, se resolvió, como bien has dicho, a los dos años, estuvieron durante bastantes meses intentando cobrar un rescate. Lo que pasa que eran tan malos que no se atrevían. Luego hubo bastantes, bastantes grupos de delincuentes, los grupos de primera mano que intentaron cobrar el rescate. Hubo bastantes detenidos, hubo grupos que detuvieron. Jaime, que era el jefe del grupo, pues yo hablaba mucho con él del asunto este y realmente fue una llamada prácticamente después de muchos años porque tenían grabadas las llamadas, las hacían desde una cabina, tenían ya grabadas la voz de la mujer de Emilio, que se hacía pasar para de alguna manera demostrar que estaba viva. Y en una de esas llamadas pues la acertaron. Se ha especulado mucho también incluso a veces que intervinieron videntes al jardinero de la organización, concretamente le hipnotizaron muchas veces con el tema de la regresión de la mente, a ver si, volviendo al momento justo que se la llevaban, veía la matrícula de la furgoneta. El hombre pues estaba ya de alguna manera que hipnotizara ni demás historias y ya una vez dio una matrícula al azar. Por supuesto que no era, ¿no? Pero bueno, luego una de las llamadas, estas han ido a todas las cuento porque las sé de primera mano, luego pues una de las llamadas pues aceptó, pero no concretamente con Emilio, este detalle lo voy a contar que yo creo que es una exclusiva. En principio, una de las llamadas, una voz reconoció al hermano de Emilio, concretamente, que estaba en el colegio al final. Por eso las investigaciones fueron hacia ese pueblo porque desde una cabina, Emilio, cuando iba a ver a su hermano, pues desde alguna cabina llamaba. Ya eso con la llamada y luego se ha especulado mucho con el tema de la palabra golo, ¿no? Pero la realidad sí que efectivamente salió esa palabra, pero la realidad es que de las 10.000 llamadas que hubo, uno fue la uña. Miguel Sánchez. Y luego quería deciros una cosa, que lo hemos dicho muchas veces en distintos programas, que yo lo he repetido mucho con el tema de Manta del Castillo, en realidad si estos dos no dicen dónde está, que aparece en Numancia de la Sagra en una fábrica de ladrillos abandonada y no apuntan directamente así, pero con el dedo aquí están. Nunca encontramos, ¿no, Anabel? Efectivamente, porque estos dos se derrotaron y lógicamente dijeron el sitio exacto. Por cierto, allí se veía mi amigo Maricalba la noche que, la tarde noche que encontraron a la chica. Cada vez que lo veo me da una pena hasta aquí. Ay, señor, pequeño. Si queréis conocer algún detalle más os puedo ilustrar y si no, pues seguís con el programa. Nos vamos a nuestro primer alto en el camino. Miguel Sánchez, ya conoces la estructura del programa. Te agradezco mucho que hayas colaborado hoy también en este tu programa y nada, adherirme a esa penita que sé que tienes cuando has hablado de este tema y de este compañero tuyo. Te mando un abrazo enorme. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Miguel. Un saludo. Después continuamos con Javier Rodrigo y con Armando Pérez hablando de este caso y de otros tantos que nos quedan hasta finalizar el programa. Nos vamos, hacemos un atito en el camino pero permítanme darles un buen consejo. La primera que hay que beber con muchísima prudencia, que el alcohol es una droga como otra cualquiera, pero también tengo que decirles que una fiestecita, que un encuentro, que una noche que a veces sucede, que si de pronto han tenido una noche larga con alguna copa de más porque han terminado cansado, han estado de fiesta con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, qué sé yo. Bueno, pues a la exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox que qué es, pues hombre, es el remedio que acaba con las resacas. Sí, con esas que al día siguiente no solo te impiden disfrutar del bienestar sino que no das bien con bola y que tienes el día perdido. Pues no, se acabó en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Volvemos enseguida. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Salma En 1993 la moraleja a una joven estudiante 22 años secuestrada por casualidad la secuestraron al azar. Anabel Segura nos servía en bandeja de plata. Nuestro experto, nuestro colaborador Miguel Sánchez. Mira, este puede que sea probablemente el secuestro más chapuzas de toda la historia. Mediático, seguro. Pues parecía sofisticado, sobre todo por los dos años de... Antes le has hecho una pregunta a Miguel Sánchez, al policía, y te explico. Mira, Emiliano, este se llamaba Emilio, y su amigo Candy, Emiliano era transportista en paro, tenía cuatro hijos además, con 38 años. Su amigo, Candy, que le llamaban Candy, tenía 35 años, era fontanero, estaba en el paro también, y con dos hijos. Y solamente se les ocurre para solventar sus problemas económicos secuestrar a alguien. Pero hombre, cuando vas a secuestrar a alguien necesitas una mínima logística, aparte de tener un poco de sentido común. Pues se ocurre ir a una de las zonas caras de Madrid, en Moraleja, cerca de Alcovendas, y llegan allí y, al azar, como tú preguntaste antes, totalmente al azar, introducen a una chica que ven corriendo y la meten dentro. Ahí le preguntan quién es, y ella le dice que su padre que tiene dinero, pero sus padres no estaban en ese momento. Se habían ido a Marbella, ¿verdad? Se estaban en Marbella, sí. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Se ponen a deambular y estuvieron en las inmediaciones de Ávila, de Toledo y de Madrid. Y al final no saben qué hacer y llegan a, que lo conocía uno de ellos, Anomancia de la Sagra, ahí que es donde la... Primero ella intenta escapar, porque lo reconoce. Ella. Ella, sí. Ellos lo reconocen luego en el interrogatorio. Se intenta escapar y entonces solo se les ocurre matarla. ¿Y cómo la matan? Estrangulándola, además. Pero creo que forcejean, ¿no? Porque a Alice no es que se les ocurra matar, sino que ella, al querer salir corriendo, claro, ellos ven que se les está escapando y entonces forcejea, la coge, la pega y sin querer la atan y con una cuerda la estrangula. La estrangula. Sí, sí, así. El caso sobre esto que decía antes Miguel, es importante, primero, la familia intentó en varias ocasiones pagar el rescate para... ¿Qué ocurría? Que ella estaba muerta. Entonces pedían fe de vida. ¿Qué ocurría? Que entonces le exigen algo y solo se le ocurre a las lumbreras de la mujer de Emilio, Felisa, que fue la que graban una cinta... Porque, perdóname, estaban todos en el ajo, si me permite la expresión. Eso quiere decir que era una familia la que operó en este secuestro. Este era un matrimonio, este era un matrimonio que era Emilio Felisa, que tenían cuatro hijos, y luego estaba su amigo, que llamaban Candy, que era el candidato. El Candy, sí. Vale, bien. Entonces... Pero la mujer participaba. Sí, 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 y luego fue condenada también. Era su herera. Exacto. Y luego lo que le mandan es una cinta. Y entonces, claro, cuando realizan esa cinta, ven que no es la bodega, evidentemente. Y en esa cinta empiezan a tener indicios. Porque en una de las llamadas, como bien decía Miguel antes, y en eso tiene razón, hay un momento clave en el momento de la investigación, que es cuando se detecta en la parte de atrás un grupo de niños jugando y uno a otro dice una palabra que, en principio, a uno de los investigadores de lo que él dijo, porque era de la zona, que tiene razón, escucha la palabra bolo. ¿Qué significa bolo? Bolo es un término, pues como a los... Yo, por ejemplo, que soy doviado, que te dicen carvallón. Pues tú a lo mejor escuchas... En Toledo es bolo. Es bolo. Eres bolo. Claro, ¿qué ocurre? Porque eres de Toledo. Recuerda que hemos estado hablando ya de las inmediaciones de Toledo, de Ávila, de Madrid. Entonces, ahí es donde se centra la investigación y, por otros seriendizos que no vienen al caso, es cuando ya se proceden a las detenciones y acaban cantando. Pero pocas veces se ha visto una chapuza similar a esta, porque hay delincuentes que son ocasionales y profesionales. Pero es que dentro de los ocasionales, lo sé que son muy torpes, pero es que esto ha sido increíble. No han conseguido el rescate, han sido detenidos, han sido condenados, además unas penas muy duras, porque les dijeron 22 años de cárcel. Y lo único que consiguieron fue acabar con la vida de una pobre niña que no tenía absolutamente nada que ver y la mataron de una forma cruel para nada. No sabían dónde tenían que ir, no tenían plan B ni plan C. La cogieron al azar como pueden haber cogido a la hija de una paradera. O sea, fue algo tremendo de chapuza que a los propios investigadores, como él bien decía antes, se les ponía para encima... Te pone de mal humor, porque cuando tú detectas algo que tiene algún fin, algún sentido, pero es que no tiene sentido nada. No tiene sentido nada. Y que además, ¿sabéis lo que me llama poderosamente la atención? No sé a ustedes, se trataban de unos parados, de unas personas muy chapuzas. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos, pero lo que no puedo entender es que tengan el valor de asesinar a una persona a las cuatro horas. O sea, no lo entiendo yo en terroristas, en delincuentes, pues bueno, lo comprendo. Pero yo en principio pensaría que esta gente eran personas muy desesperadas, pero lo que me llama la atención es que a las cuatro horas, estos parados, estas personas un poco normales de calle, asesinen a una persona. Es que para asesinar a una persona, oiga... Fíjate eso, no, es una línea muy delgada. Sí, ¿no? Claro, habla el abogado, claro. Tú ten en cuenta que están unas personas, como bien dice Javier, son unos chapuzas. No saben de nada, se creen que eso es, yo que sé, una broma, una especie de broma, que se van a llevar 150 millones, que era lo que pedían. Y de pronto ven que no tienen dónde dejarla, que la chica opone resistencia, es o se oponen ellos a la chica o la chica a ellos y van a la cárcel. Ellos intentan evitar eso. Entonces, la línea tan delgada que hay es, tú te quedas aquí, yo te ato con la cuerda y de pronto estiran la cuerda y la ahorcan. Bueno, cuando estás a esos niveles, Javier, cuando estás a esos niveles de que te van a pillar, que luego lo pillan, te van a pillar dos cosas. O bien, tiras para adelante o si tiras para atrás lo tienes todo perdido. Y como tú muy bien has dicho, si no es porque lo dicen ellos donde están, no sé si conocéis la zona, yo sé, todavía estamos buscando a esta pobre niña. Es un poco desierto aquello, ¿no? Y sobre todo está lleno de fábricas destruidas. De fábricas, porque es un polígono. Claro. No es un polígono. Tú vas por la carretera y ves una fábrica destruida aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí no está destruida, tal. Que puede estar en cualquier lado. Y además estamos hablando de fábricas muy grandes. Una extensión grande, ¿no? Fíjate si es chapuza, para dejar rastro de pruebas, o sea, que dentro de un juzgado lo han condenado con absoluta brutalidad judicial, 43 años, la cantidad de tonterías que tienes que haber dejado de rastro para que te condenen a 43 años. Que, por cierto, uno de ellos se salvó, salió en el 2019, porque se acogió... Con la doctrina paró. Con la doctrina paró, que le bajó mucho la pena. Sí, y luego no sabía dónde ir. No sé si tú lo habrás visto, que quería volver a la cárcel porque después de tantos años... Dijo que estaba muy bien ahí, sí. Claro, y que como nadie le quería, quería volver. Sí, la pena que no quería ir a un cementerio, pero... Ahí estamos, suscribo. Sí, pero es que aquí, por una parte hablamos de una cosa y por otra parte hablamos de la otra. A la mujer, que luego al final la condenaron a dos años y cuatro meses. La churrera. La churrera, pero en primera instancia la habían condenado a seis meses, nada más. Pero recurrieron, la familia recurrieron, al final la audiencia estimó el recurso y la condenaron a dos años y cuatro meses e ingresó en prisión por encubrimiento, nada más. Sí, sí, hombre, sí, porque además ella mandó la locución de voz, quiero decir, encubrió al marido, encubrió al amigo... Cuando ya estaba muerta, quiero volver a recordar, cuando ya habían asesinado a Anabel Segura, seguían intentando cobrar ese rescate y efectivamente la mujer dedicada a los churros... Y es más, en eso que tú estás diciendo, que intentaron cobrarlo, no solamente otra gente, como dijo antes Miguel, que también es verdad. O sea, esta gente son como los buitres, donde se apuntan a todo, porque no tenían ética ni principios. Pero en este caso concreto hubo dos reuniones pactadas, que fue una en Guadalajara y otra en Tarancón, en la cual había un dispositivo esperándoles, pero ellos al final, porque no tenían prueba de vida, que era por lo que Felisa tuvo que hacer esa chapuza de cinta. Qué tremendo, podemos imaginar, ¿verdad? El dolor profundo de esa familia, que además, lo que es la vida, ¿verdad? El padre tenía el día libre de decidirse con la madre a pasar el par de días a Marbella, se despide de su hija y nunca jamás volvería a verla, ¿no? Qué triste. Vamos con el secuestro más largo de la historia. Este, ya les digo yo, que era muy, pero que muy profesional. Hace ya casi 30 años, amigos, el funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, fue liberado por la Guardia Civil de un zulo en Mondragón, en Guipúzcoa, donde la organización terrorista ETA le había tenido secuestrado desde el 17 de enero de 1996. En total fueron 532 días que convirtieron su secuestro en el más largo de los efectuados por ETA en sus más de 50 años de historia. ETA, que por primera vez secuestraba a un funcionario de prisiones, exigió, para liberarle, el reagrupamiento de sus presos en las cárceles vascas, en vez de la habitual petición de un rescate económico. Bueno, entonces se dedicaban a secuestrar a hombres como Ortega Lara. Ahora esto se pacta en el Congreso, ¿no? El reagrupamiento de presos. Yo de ese tema, si me permites, prefiero no decir nada porque seguramente… No, ya lo digo yo, no te preocupes. Porque seguramente diría algo de lo que después… Además no me iba a arrepentir. Pero bueno, efectivamente esta creo que fue una de las mayores tragedias que ha sufrido la sociedad española en su conjunto a nivel de tema social porque lo que supuso de reacción popular, pues todavía muchos nos acordamos de aquellas tremendas imágenes. Cuando salió, ¿verdad? Claro. Es tremendo, ¿no? Era como un zombi. Mira, se me ponen los pelos como escarpias, la verdad. Pues perdió 23 kilos, perdió masa ósea y el problema fue, a mayores, el problema del estrés postraumático que tuvo, la depresión, la ansiedad y me consta que a día de hoy todavía tiene serios problemas, ¿no? 53 años tenía cuando fue secuestrado, Armando. Sí, la verdad es que es uno de los secuestros más largos, pero no por delincuentes comunes, sino terrorista. Muy profesional. Sí, yo creo que es verdad lo que tú dices, de que no pedían en ningún momento ningún tipo de dinero, ninguna cantidad económica, pero sí que pedían el acercamiento de los presos. Sí, estaban en contra de la dispersión de los presos, efectivamente, porque estaban lejos de la familia y la familia no se van a ir a Canarias a ver a su familiar, que es un maldito asesino, que cuesta dinero. Ya, lo que pasa es que hasta qué punto ahora, aunque Javier no lo ha dicho, hasta qué punto ha servido de algo el secuestro de Lara, como de muchos asesinatos cuando están llegando y va a haber una amnistía, ¿no? Él estuvo... No toques ese tema que estamos muy calentitos hoy. No. Estamos muy calientes hoy y vamos a centrarnos porque creo que todos queremos decir cosas. Y bueno, me quedo tranquila que ya se dicen en el mundo al rojo, ¿eh? Sí. Afortunadamente. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, estar en un zulo, perder masa ósea, aquellas imágenes eran espeluznantes. Es que no parecía que estaba vivo, ¿verdad? O sea, era como... Era un muerto viviente. Era un muerto viviente, era un zombi. Era una persona que luego yo le hemos oído hablar, ¿no? Me imagino yo le he oído hablar, incluso yo... Bueno, no le conozco. Y realmente el cambio que ha tenido. El cambio que ha tenido, pero eso tiene a Javier que quedar ahí. Porque yo me acuerdo cuando estudiaba, que estuve muchos años después de terminar la carrera, acordándome de las asignaturas y soñaba pensando en las asignaturas de estudiar. Imagínate si te has tirado 500 y pico días... 532, para ser exactos. 532, exactamente. En un zulo... 532. Te quiero decirlo varias veces. Cuenten despacito, no digan 532, digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, hasta 532. Y le liberó la Guardia Civil. Y es que tampoco se puede decir mucho más aquí, o sea... Sí, podemos decir y recordar a nuestros telespectadores el lugar en el que estuvo secuestrado Ortega Lara. También tenía 1,80m de alto. Yo creo que él era más alto de 1,80m. No me hagan mucho caso. Creo, creo, pero no lo sé. Y después teníamos 3 metros por 2, una superficie de 2 por 3 metros y esta altura de 1,80m. Claro, también quiero darles un detalle. En estos 532 días, imagínense si luz no pudo leer, totalmente a oscuras y además sufriendo una humedad tremenda de un río que pasaba cerca del río Deva, concretamente. ¿Es así, Javier? Sí, así es. Las características exactas, como bien has dicho tú, era 1,80m de altura, eran 3 metros de largo y 2,8 de ancho. Él solamente podía dar 11 pasos, nada más. Se iba adelante y atrás. Ojo a lo que estamos hablando. Tenía una humedad terrible porque estaba el río Deva al lado, entonces había muchísima humedad. Lo que le, como decía antes el compañero... Armando. Armando, perdón. Nada, por Dios. Los que le descubren es un dispositivo dirigido por el juez Garzó, en su momento. Es Carlos y Miguel, eran dos agentes de la unidad especial de intervención de la Guardia Civil. Uno es el que detecta el mecanismo hidráulico de levantarlo. Ahí estaba presente ese sinvergüenza que se llama Bolinaga, el famoso Bolinaga, que él dijo que él que no estaba. Llegó un momento que le dijeron, bueno, ya está, ya sabemos que está aquí, decírnoslo, se ha acabado. Lo vamos a sacar como si teníamos que meter retrato. Esto va a salir. Y el hombre dijo que no, bajo ningún concepto. Que ser más miserable. Sí, sí, sí. Y fue este Carlos, este Guardia Civil, el que... Porque estuvieron más de 500 Guardias Civiles en ese dispositivo. 500 Guardias Civiles. O sea, removieron Roma con Santiago. De tal forma que hay un momento en el cual el juez da casi por acabada la investigación. Sin encontrar a Ortega Lara. Y es cuando el propio juez habla con él y le pide, por favor, sabemos que está aquí, ya está, se acabó. Porque es que se va a morir porque no vais a volver a entrar aquí. ¿Dónde está? Y se niega. Es que ellos se iban. Y se niega. Comentarle a los telespectadores que estos individuos, su intención, a no ser que alguien me corrija, después de ese último momento era dejar a Ortega Lara en el Zulo y ellos huir. Era así, ¿verdad? Sí, es cierto. Carlos le detecta, Miguel, que es el otro Guardia Civil, es el que baja, lo tocan y es cuando empiezan a ver que está allí. Es cuando le saca y cuando entra, el primer Guardia Civil que entra, Ortega Lara, se dirige a ellos creyendo que eran ellos los que le... Porque hay una cosa que has dicho tú, pero hay un dato que te falta y si lo hubieras dicho, por triste, ¿no? En ese habitáculo lleno de humedad, con una pequeña bombilla, que no funcionaba siempre, por cierto, que a veces él lo pedía y no le hacía ni puñetero caso, le daban dos ollas al día. Una de ellas es la que le daban con un poquito de agua para poder lavarse y otra en la que tenía que hacer sus necesidades. Y esas necesidades las dejaban allí hasta que se las volvían a retirar. Pues si me permites, voy a sumar que esa humedad y ese lugar en el que él vivía, al parecer le provocaban fiebres, hongos y diarreas. Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Sí, pues cuando entra, él dice textualmente, porque constan las diligencias, matadme de una puta vez. Eso es lo primero que... Le dice a la policía. Le dice, el guardia civil que entra, lo primero cuando le enfocan, que ven que está allí, entonces le dice, no, no, tranquilo, tranquilo, te venimos a sacar. Madre mía, madre mía, madre mía. Y ahí es cuando él se viene abajo, sí. De hecho, al parecer, y siguiendo con esta interesantísima narración de Javier Rodrigo, parece ser, él nunca perdió el concepto del tiempo. Tanto es así que él tenía previsto suicidarse, no sé cómo. Un 5 de julio que además se correspondía con las bodas de plata, creo, ¿verdad? De su matrimonio. Él no podía más, o sea, no sé cómo podría suicidarse en ese lugar si no tenía nada, ¿no? Pero desde luego su intención era suicidarse el 5 de julio coincidiendo con el aniversario de su bodas. Sí, yo me imagino que ahí se te pasan por la cabeza mil historias, mil cosas y que te puedes quitar la vida de muchísimas maneras, ¿no? Aunque no tengas de nada. Pero yo creo que también hay esperanza. Es como cuando tienes un familiar que está a punto de perecer y siempre te queda la esperanza. Claro. Pues igual va para adelante. Pues igual, pues yo me imagino que aquí... Y mira, si fue así le salvó la esperanza porque llegaron los guardias civiles y lo liberaron, ¿no? De lo cual, bueno, pues yo creo que tenía que haber servido para, pues como lección para saber algo. Y yo creo que... No ha servido para nada. No ha servido para nada. Anda que no hay miserables que encima están cuestionando a Ortega Lara. Si me lo permites, María José, además aquí se dieron una serie de circunstancias paralelas que hablan de la maldad de esta gente, ¿no? Porque aparte de que, bueno, cuando tú secuestras a una persona y perteneces a una organización terrorista, y si para encima es genocida, como es esta banda terrorista ETA, que se dedicaban a matar, a secuestrar, a extorsionar y a hacer un chantaje al Estado, que en aquel momento no lo consiguieron. Y ahí lo dejo. Pero es que le llegaron a hacer cosas... Por ejemplo, a este hombre le obligaron a tener que sacarse fotos dentro del Zulo para que luego las pasaban al diario Eginquín, si no. Eginquín, claro. A publicarlo, ¿no? ¿Diario desde el que reivindicaron el secuestro apenas 48 horas más tarde? Bueno, para otros es simplemente un panfleto filoterrorista. Hablar de diario, ese tipo de... Que de hecho estuvo por el juez Garzón también, estuvo legalizado. Que tuvieron que cambiar, era cuando tenía otro nombre. Bueno, pero ahí le obligaron... Es que el juez Garzón hizo muchas cosas buenas. Sí, sí, sí. Pero claro... De todo hubo en la viña del señor. Sí, sí. Pero fíjate la maldad que le obligaron, le obligaron... Y digo bien, apareció una carta manuscrita, escrita mayúsculas además, en la cual era una carta de puño y letra, que la reconocieron enseguida la familia y los calígrafos, en la que pedía abiertamente al gobierno que se sentara a negociar y a sus compañeros de prisiones que dejaran de maltratar a los presos etarras. Y diciéndole que le estaban tratando fenomenalmente bien. Lo que no decía el Jairo Guín, un pequeño detalle sin importancia seguramente, es que le estaban amenazando con represalias y no escribía esa carta. Lógicamente, nos hacemos un altito en el camino, recuperamos enseguida, ya nos está esperando Sergi Fidalgo para hablar del secuestro de Kini. Hay que hacer una gran regresión en el tiempo. Colacel Antíox, el mejor consejo que les puedo dar a todas aquellas personas que quieran estar guapos y conservar la juventud, pues, que caray, el mayor tiempo posible. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colacel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antíox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antíox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Recuperamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antíox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antíox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacios sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en este programa especial sobre los secuestros que han sobrecogido, que han conmocionado a España en las últimas décadas, le toca el turno ahora a Kini. Kini, era 1981, otra vida, sin la más mínima duda, 1 de marzo, para ser más exacta. Kini, el futbolista, la estrella blaugrana, era secuestrado por tres parados. Sergi Fidalgo, buenas noches. Muy buenas noches. Antes hablábamos de un secuestro muy bien organizado y además coincide también con el caso de Anabel Segura que hemos estado hablando anteriormente, personas que eligen al azar, que están en una mala situación. En el caso de Kini, es verdad que eran tres personas paradas, que no eran profesionales de la delincuencia, pero sí que fueron a por Kini, no como en el caso de Anabel Segura, que fue al azar, ¿verdad? Sí, sí, no, fueron a por Kini precisamente porque, bueno, eran tres parados que, como tú bien has dicho, tenían una situación económica delicada, intentaban salir de ella y pensaron que la mejor manera de conseguirlo era dar un pelotazo con un secuestro a un famoso. Estuvieron evaluando diferentes posibilidades y se decantaron por Kini porque tenía fama de ser muy buena persona y pensaron, es una persona que tiene un buen carácter, será más difícil tenerla encerrado y nos creará menos problemas. Y así fue, además así lo confesaron a la policía, que Kini, precisamente el buen carácter de Kini, el buen talante, motivó que le secuestraran. Ese fue el motivo. Sí, 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 pues Kini era una persona solvente y pues te podían sacar dinero, pero el motivo, digamos, por qué este famoso y no otro es porque tenía esa buena fama de buena persona. Impresionante, qué ironías del destino también, eh, Sergi, qué ironía. Contaba además que había tenido lugar un domingo este secuestro, que habían encajado varios goles, era un momento de celebración y lo secuestran cuando sale del campo del Barça. Sí, sí, no solamente es que habían ganado 6-0 al Hércules. Esto es. Kini metió 3 goles ese día, bueno, 2 o 3 goles, ahora no estoy seguro, pero goleó ese día y me metió más de un gol y fue el jugador del partido y justo cuando fue a salir a coger su coche, que era un Ford Granada, aquellos coches grandes, ¿os acordáis? Pues se le acercaron, le encañonaron, se metieron en el coche con él y bueno, y lo secuestraron. Claro, pero tal cual, o sea, fue realmente, en aquella época se podía hacer estas cosas, ahora el Camp Nou, cualquier equipo de primera división, los jugadores están muy protegidos, es casi imposible, pero en aquella época pasaba esto. Pero no era el caso, en 1981, que Kini saldría e iba tan tranquilo como podríamos ir tú y yo, ¿no? Claro, es eso, salió del partido, del campo para ir a su casa y cuando fue a coger el coche, pues le abordaron. Y de hecho, claro, fue tan buena persona que tampoco puso resistencia y de hecho fue tan buena persona que incluso cuando detuvieron, bueno, luego hablaremos del tema de cómo lo detuvieron, pero cuando detuvieron a sus secuestradores, él no se personó, no se personó como... ¿Acusación? No, no, él no se personó. Cuéntanos esto, por favor, Sergi, cuéntanos esto, por favor. Porque es que vino a decir que eran buena gente, bueno, lo achacaron al síndrome de Estocolmo, pero que eran buena gente, que eran personas que no podían, que lo hicieron solamente por desesperación y que él no se veía como acusándole. De hecho, incluso intentó que no le pusieran ninguna indemnización. De hecho, el juez falló que tenía que darle 5 millones de pesetas a los secuestradores a Kini y Kini no los quiso cobrar. ¿Estuvo retenido 28 días? Sí, bueno, 28 o 26, yo creo que fueron 26, ¿eh? Te hablo de memoria, pero yo creo que no fueron 28 días porque le... Hay confusión, pero bueno, 26, 28 días. Menos de un mes. Eso se lo tengo aquí, lo secuestraron el día 1 y fue liberado el día 25, creo que fue el 25, el 25 de marzo, fueron 25 días. Sí, sí, 26 de marzo, mejor dicho. O sea, fueron 26 días, digamos, de cautiverio. Bueno, se habla del síndrome de Estocolmo, pero ¿qué sabemos sobre el trato que dieron los secuestradores a Kini durante ese casi mes de cautiverio? Bueno, pues lo tuvieron en un zulo de 9 metros cuadrados, que era justo el sótano del taller de motos en Zaragoza. Sergi, esto es un palacio para los zulos de los que venimos hablando en el programa, ¿eh? Claro, claro. O sea, esto me parece un campo de fútbol, perdón la bromita. Incluso al final del cautiverio, en los últimos días, incluso le bajaron una televisión. Lo que pasa es que, claro, esto es una de las cosas que Kini decía de sus secuestradores, es solamente, digamos, todo el cautiverio en los 26 días solamente la alimentaron con bocadillos. Y Kini llegó incluso a decir que, bueno, que claro, que era pobre gente, que era gente que no tenía medios y que solamente le habían podido dar bocadillos. Fíjate tú, o sea, le tienen 26 días secuestrado, solo le dan bocadillos y encima casi les disculpó. Claro, que no tenían otra cosa. Qué tremendo. Sergi, ¿quieres aportar algún dato más, por favor, antes de despedirnos? Porque muy interesante y además, aunque es muy trágico, pero nos haces esbozar una sonrisa para el dramatismo que arrastramos durante todo el programa, ¿no? Por eso, mira, ¿cómo les detuvieron? Porque, mira, resulta que al final intentaron hacer diferentes entregas de dinero porque al final, como todo el mundo presionaba al presidente del Barça, que era Núñez, José Luis Núñez, para que pagara, al final fue a un banco, sacó el dinero, lo guardaban en el lavabo de la casa de Kini, con bajo llave, para cuando llamaran ir a darlo, pero no pudieron hacer la entrega. Y al final acordaron una forma muy curiosa que fue, digamos, fue la perdición de los secuestradores. Que fue, ¿qué os parece si os ingresamos el dinero en una cuenta numerada de Suiza? ¡Guau! ¡Guau! Pero, lo que no se sabían los secuestradores es que una semana antes se había aprobado una legislación hispano-suiza en la cual, en los casos de penales, como secuestros, el secreto bancario no imperaba. Entonces, ingresaron la pasta y rápidamente le preguntaron a la justicia suiza, oye, ¿quién es esa persona? Y vieron con ellos, así. Y cuando fue a buscar la pasta, les avisaron y pillaron a uno, y ese cantó. Madre mía. Claro, eran tres parados. ¿Qué sabrían ellos, verdad? Claro. De leyes sobre el blanqueo de capitales, Dios mío. Es que fue una semana antes, por eso, es que les tendieron el anzol a la policía y picaron. Y picaron, y picaron. Y picaron. Sergi Fidalgo, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Bueno, la verdad es que, insisto, dentro del dramatismo, que tremendo que te secuestren, pero bueno, al final, te hacen esbozar una sonrisa. A mí sí me gustaría, si me lo permites, ya que el compañero hablaba de que no… Sergi Fidalgo. Sergi Fidalgo no ha acusado a Kini. No quiso, al parecer. Me gustaría decir cómo funciona y qué pasa si no acusas. De acuerdo. ¿Vale? Muy rápidamente. Cuando hay un caso penal, esté donde esté, en cualquier jurisdicción, cuando hay un caso penal, si en este caso la acusación particular no acusa, es decir, se inhibe de ese tema. Si no quiere acusar, el fiscal está obligado, si ve indicios de penalidad, ¿vale?, está obligado a ir para adelante, a ir de oficio, que se llama. ¿Qué pasa si no acusas? Pues que muchas pruebas se pierden. La persona que está, en el fondo, denunciando, en este caso un secuestro, no denuncia. Con lo cual, si no denuncia y se quita la acusación, lo normal es que no declare. Si no declara, no se le lleva a declarar, pues muchas pruebas se pierden. Y la finalidad de esto es que no hay, no hay, la pena no va a ser la misma que si el acusado acusa. Pues nos acercamos a, pues probablemente, ese sábado terrible que muchos de nosotros recordamos. Estoy hablando de esas 48 horas que se nos congeló el alma, esas 48 horas que nos faltaba la respiración, esas 48 horas en las que un concejal, un joven muchacho, llamado Miguel Ángel Blanco, fue secuestrado por ETA. ETA, a cambio de su vida, solicitó algunos movimientos del gobierno. Entonces les recuerdo que gobernaba el Partido Popular, el Frente Estabandar. La respuesta fue no, lo asesinaron. ¿Cómo lo asesinaron, Javier? Pues lo ataron con un perro a las manos y lo asesinaron con un disparo en la nuca. Pero además no murió en el acto. ¿Cómo hacen los cobardes? Bueno, es que hablar de TAIC de cobardes yo creo que son sinónimos. Pues sí, la verdad. Yo tenía una profesora... Tienes toda la razón. Tenía una profesora de lenguaje del bachillerato que nos decía que lo único que nos pedía era que por favor, si algún día decíamos que había sido profesora nuestra, que ya no vive la pobre, que no utilizásemos adjetivos redundantes en la misma frase. Pues vamos a... Entonces... Pues sí, pues vamos a seguir el consejo de esa maestra tuya porque son sinónimos. Sí, bueno, sabemos todos lo que ocurrió. Creo que era un caso más mediático en la historia de la democracia que esto. Y bueno, pues después de todo lo que se pasó, lo que se sufrió, no solamente su familia, su entorno, pues ahora vemos lo que vemos y nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la memoria de este muchacho, de esta persona que dio la vida por su país y por sus ideas, pues creo que en su momento fue capaz de dar un vuelco y quitar mucho miedo, sobre todo, entonces, no solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad o quitarse complejos, sino a la propia ciudadanía. Sí, señor, muy bien dicho. Yo creo que despertó muchas conciencias. Muy bien dicho. Hubo gente que rompió las cadenas del miedo, que salieron fuera, las famosas manos, basta ya. Las manos de basta ya, con las manos, recordad. Manos blancas, además, creo recordar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego, que por desgracia ahora, pues las manos manchadas de sangre de rojos no se acuerdan. Pero yo creo que, insisto, fue un momento en la historia de la democracia española que ahí está en nuestra memoria y cualquier persona que sea demócrata nos tenemos que acordar de él todos los días. La respuesta cívica fue algo absolutamente tremendo. Les voy a recordar, porque yo les hablaba de un sábado. El sábado es el día que nos enteramos que Miguel Ángel Blanco había sido asesinado por ETA. Pero todo empezó antes. El 10 de julio de 1997, la banda terrorista ETA secuestraba al joven concejal de Hermoa y amenazaba con matarlo. Si no, se producía un acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas. Insisto, esto que ahora se consigue en el Parlamento. Dos días después, la banda cumplía su promesa. A mediados del pasado, del mes de diciembre, se conocía la noticia. Francisco García Gattelu, alias Chapote, sería juzgado por el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Hermoa. Muerto el 12 de julio de 1997, era sábado, tras sufrir dos días de cautiverio. Cuando hablamos de cautiverio, esto no es una frase hecha. No, no solamente no es ninguna frase hecha. De los cinco tipos de secuestros que hay, que están tipificados a nivel criminalístico, el más brutal, el más emocionalmente que más daño hace es este. Pero bueno, es que esto acabó como acabó. Dentro de los 77 secuestros de la banda genocida, criminal y terrorista ETA, que hizo a lo largo de su historia, comenzaron esa larga andadura el 1 de diciembre de 1980, secuestrando a entonces el cónsul, Andrés Barril, y acabó con la muerte de este chico, pues con dos tiros en la nuca, que se dice pronto. O sea, cuando hablamos de cobardía, hay que tener mucha sangre fría, para ya que vas a matar a una persona, hacer dos tiros en la nuca, estando arrodillado y con las manos atadas a la espalda. O sea, es algo tremendo. Realmente lo estamos tratando como un secuestro, y así es. No, no es un secuestro, no es un asesinato. Un asesinato en tu arredo. Pero realmente lo estuvieron secuestrados dos días, en la que, como tú bien dices, España hubo un antes y un después. Pero yo creo que ha servido para poco. Yo creo que aquello que en ese momento es verdad que fue tan grande, que todavía nos acordamos, que hay una fundación, ¿para qué ha servido? Mira, pues, y perdona, perdóname que te lo diga, perdóname que te lo diga, pero aunque sea un poco ingenuo, por mi parte, y que vengo a dar datos de criminalística que conozco, nada más, yo de analista político no me gusta, yo prefiero pensar en el fondo de mi corazón, y te lo digo porque conozco a su hermana, a María Marblanco, la conozco personalmente, me niego a pensar que alguien en este país pueda pensar que ese asesinato brutal no sirvió para nada. Porque, mira, si bien es cierto que ahora miramos, con perspectiva actual, lo que está pasando, y muchos nos echamos las manos a la cabeza, quiero pensar que hay otras personas que no tienen a lo mejor un altavoz para poder salir en público, pero que están indignados. Porque sin eso, ahora mismo no tendríamos conciencia de lo que está pasando. Sí, sí, hombre. Porque tú, como letrado que eres, estamos llegando a un nivel de distorsión del lenguaje que solamente nos queda ya entrar. Y a la justicia. Sí, porque yo estoy seguro que sin tardar mucho en los textos de la historia, de las escuelas, se va a borrar la palabra secuestro y van a utilizar algo que tú conoces perfectamente que es una forma de desvirtuar la realidad, que la van a llamar detención ilegal hecha por un grupo revolucionario. No descarte que eso sin tardar mucho ocurra. Pero escúchame, y esto que te voy a decir lo sabes tú mejor que yo, la gente joven no sabe quién es ella. No sabe, no tiene idea. Bueno, pero esto es una cuestión de ignorancia. Me van a disculpar ustedes. A lo mejor hay que estudiar un poco más y hay que leer un poco más. No voy a pasar, pero ni media, de ninguna de las maneras. Si la gente joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco es porque no estudian, es porque no leen o que le dan mucho a la consola. Y porque tampoco les interesa a la gente enseñárselo. Bueno, de acuerdo. Pero quien tiene interés, aprende. Y yo creo que en España todavía se puede estudiar y también las familias tienen que explicarle a sus cachorros, ¿no? Sí. Entonces tienen que explicar y no dejarlo todo en manos del colegio. Y también es cierto que también está el interés personal. No sé si recordarán aquellos días de 1996. Hacía mucho calor, tremendo calor. Pero esto no fue óbice para que España entera saliera a la calle para pedir a la desesperada, a José María Aznar, entonces presidente del gobierno, y también a Jaime Mayor Oreja, en aquel momento, le recuerdo, era ministro de Interior, que por favor cedieran, pero no cedieran. No, no cedieron. Era una decisión política, podían haber dicho que sí, pero dijeron que no, porque era una forma, entendían, de poner al Estado de rodillas y hay una serie de principios y de líneas rojas que no se deben de pasar en ningún momento. Pero esto yo creo que no ocurre solamente a nivel político. Todos los poderes del Estado tienen que tener líneas rojas. Los jueces tienen líneas rojas. Evidentemente, muchas veces, a mí me consta, porque conozco a alguno con el que además tengo buena relación, y a veces hablamos, que a ellos les encantaría meter 25 años de prisión a una persona por hacer barbaridades. Pero es que no tienen, aunque son conscientes y creen firmemente que esa persona que tienen delante ha cometido ese asesinato, pero como no tienen pruebas indubitadas, evidentemente no lo pueden condenar. ¿Por qué? Porque se deben a la ley. Y hay líneas rojas en todos los sitios. Y eso fue lo que hizo en su momento ese gobierno. Pero no solamente aquí, lo están haciendo en muchísimos países. No se puede censar el chantaje. Totalmente. Lógicamente. Entonces estaríamos en sus manos. La respuesta popular, amigos, a la barbarie, dio lugar, recuerdan, al espíritu de Hermoa, que simbolizaba una auténtica revolución pacífica, que ponía de manifiesto el sentimiento de la propia dignidad, de la voluntad de vivir libres de amenazas y de chantajes. El Parlamento Europeo declaraba días después a Carmel Holanda, exeurodiputado y miembro de la Mesa Nacional de Rivatasuna, persona non grata. Era la primera vez que la Eurocámara tomaba una medida similar. Sin embargo, los terroristas no detendrían su actividad. Y esto supongo que saben perfectamente por qué lo estoy integrando en el programa. Desde el asesinato del concejal en el año 2005, aquel sábado inolvidable del mes de julio, ETA ha quitado la vida a 56 personas más. En total, desde el inicio de sus asesinatos en 1968, la banda terrorista ha matado a más de 817 personas, una cifra que deja un saldo total de 21 víctimas mortal al año. 547 de las víctimas han sido asesinadas en el País Vasco y más de 100 en Madrid. Los colectivos más golpeados por la violencia atarra han sido el Ejército, los cuerpos de seguridad del Estado y ETA ha matado a 336 civiles. Necesitaba contarlo como punto final al secuestro de Miguel Ángel Blanco. 56 crímenes más cometieron después de aquel sábado haciado de un mes de julio del año 2005. Era sábado y hacía mucho calor. ¿A qué les parece que el espíritu de Ermoa ponía punto final a todo? 56 personas más. Y mira, me estoy poniendo malo, perdón que te lo diga, porque los dos últimos asesinados de ETA eran Julián Envilduna y Bonifacio Martín, dos personas a las cuales yo conocía personalmente. Una de ellas era amigo mío, veíamos los partidos de Osasuna. Por cierto, el otro día, si me lo permites, el otro día a través de Twitter se pusieron en contacto conmigo una persona de Pamplona, porque estaba destinada entonces allí, cuando estaba en servicios operativos, y su hija conseguí contactar con su hija, la cual me costa que vea este programa, y le mandamos un fuerte abrazo. Pues desde aquí un fuerte abrazo. A la niña, bueno, a niña, entonces fíjate, los años que han pasado, ¿no? Bueno, a niña mayor ya. Por eso te digo que estas cosas a muchas personas, de verdad, duele hablar, duele, duele hablar. Porque además hay otra cosa que me duele mucho cuando dicen, es que ETA ya no mata. No, ETA no mata porque le da lo que pide. Esto es. Le da lo que pide. Bueno, el acercamiento de presos, quiero decir, no hace falta que yo explique nada, yo he ido metiendo cuñas porque ya me conocen, pero bueno, ya no necesitan secuestrar, ni se necesita matar, si ya la delincuencia y el terrorismo están en las sedes parlamentarias. Yo hace poco he hecho una entrevista a una persona muy influyente de este país, que tú la conoces también, a Rosa Díez, estuve en su casa, me recibió y le hice una entrevista. Y cuando salió este tema le pregunté, bueno, ella que había vivido aquella época de plomo en la cual se mataba la gente. Los años del plomo. Claro, porque es que además ella tuvo escolta y ella guarda un gratísimo recuerdo de la Guardia Civil y toda esta gente que en su momento la protegía a su vida y a su familia. Y ella dice que conoce a algunos que dicen, claro, es que ahora no nos matan, porque antes te pegaban un tiro y te dejaban en paz, pero es que ahora te matan en vida, porque es que te están amenazando todo el día. Qué horror. Pues vamos, sí, perdóname Armando, disculpame, nos va. La guerra sigue, aunque no nos maten. Y la segunda, yo estuve viviendo un año muy rápido en Vitoria y hirieron a un policía, pidieron sangre, fuimos varios amigos y dijo el comisario, esto ha sido en acto de nuestro trabajo, no ha sido por política, porque había sido unos delincuentes, entonces la guerra sigue y yo creo que la guerra sigue. Inevitable, además, se lo comentaba a nuestros expertos, a nuestros colaboradores, cuando comenzábamos el programa. Digo, vamos a terminar con Miguel Ángel Blanco, todo el mundo tenemos algún recuerdo y yo quiero compartir este con todos ustedes, porque creo que hablan de la calaña de algunos personajes, aunque no dispararan. En aquellos días, yo dirigía un programa en una emisora de radio, era en la cadena COPE, un programa a la noche y era sábado, no trabajaba, el lunes España se tiró a los teléfonos, era un programa intimista, han pasado en llamadas de los oyentes, España entera llamó, se caían los teléfonos. Yo recuerdo un dolor terrible y de pronto en una de esas llamadas, fíjense que han pasado años y lo recuerdo como si fuera hoy, dije, buenas noches, me dijeron desde Control, John desde Bilbao, buenas noches John desde Bilbao, buenas noches María José, ¿qué nos quieres contar? Solo quiero felicitar al compañero que ha justiciado a Miguel Ángel Blanco. No dio tiempo a nada, era una de rico taberna, llamamos a la policía, España se tiró encima, pero solo porque sepan de qué calaña, queridísimo Armando Pérez, un abrazo, saludos a Rosa de mi parte, por favor. De tu parte. Querido Javier Rodríguez, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos, pero antes permítanme por favor que les llevo un lugar maravilloso al corazón de la Costa del Sol, allí está el Hotel Las Dunas, primera línea de mar, un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes, desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados, de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar, junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas que el Dante Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches, descansen, nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!